Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu trap star Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, guacha Me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu trap star Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, guacha Te estuve esperando desde la una No me contestaste, te tardan en llegar Ya tienes mi cel, no me quieres llamar Que, 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 quédate, no quiero que te vayas Que yo te lo diga, te he pasado de la valla Pero lo comprende y fuma Sabe que con ella ninguna Quiere patichita y no le vuelve la cabeza A guachina y todo a María ya le reza Pero lo comprende y fuma Sabe que con ella ninguna Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu trap star Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, guacha O será mi diablo Me rompiste el corazón Te hice esta canción No queda más nada Seríamos Sonia ni Vivalda Como Mac Miller y Ariana War como Drake y Rihanna Y para tenerte estaba esperando el día Pasó tanto tiempo, no lo conseguía De party en party buscándote Pero mami, nunca te encontré Que no descaiga Es mi diablo Pero no importa na' Esta noche baila Guacha, me vuelve loco cuando me baila Más que no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu trap star Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, solo guaya Solo guaya, guaya, guaya Yeah, 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 yeah Que hay un flicks Tuco, dímelo, pasa Se cae en el beat Me vuelve loco, normal, y pues Jesús Mira, mi amor La vida Hay un flicks Gracias por ver el video.